Bienvenidos desde la agencia de noticias andina estas son las 5 noticias del día El gabinete binacional Perú-Colombia abordó aspectos prioritarios para lograr un impacto de desarrollo no solo en ambos países sino en toda la región, destacó la presidenta del consejo de ministros Mirta Vásquez. En la cita se abordaron temas como la lucha contra la pobreza, el retorno a clases presenciales y la salud en el marco de la pandemia. Un estudio desarrollado por el Ministerio de Salud reveló que de 23.040 pacientes hospitalizados por COVID-19, 20.795 no se habían vacunado ni con la primera ni con la segunda dosis. En UCI, el 70% de las camas está ocupada por personas no inmunizadas. El Minsa recomienda vacunarse para evitar los contagios e informa que 5.897.317 personas ya se aplicaron la tercera dosis. El Congreso aprobó la ley que promueve la protección y desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de orfandad tras el fallecimiento de su madre, padre o ambos. La asistencia económica es de 200 soles mensuales, que se abonarán de forma bimestral y se mantendrá vigente hasta que el beneficiario cumpla 18 años o se presente alguno de los supuestos de extinción regulados en la norma. La nueva refinería de Talara permitirá reducir los costos de los combustibles debido a un margen de refinación menor que el de importación, lo que será muy beneficioso para los usuarios, afirmó Petróleos del Perú. Precisan que contar con dos gasolinas a partir de julio próximo permitirá optimizar aquellos cuellos de botella, como la congestión en los terminales marítimos. Brian Santisteban y Ronaldo Sánchez, pertenecientes a la carrera de comunicación de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo, obtuvieron el tercer lugar en el sexto Premio Internacional de Creatividad Juvenil del Reino Bareín en el Oriente Medio. Los alumnos conquistaron este premio tras presentar su documental, Trabajo Silencioso, que narra la convivencia y el trabajo en las minas de yeso en Morrope, región Lambayeque. Para mayor información no se olviden de visitar andina.p